Al pensar en ti, dulce tierra mía, de mi corazón vuela un panambí, y en mi evocación surge la armonía de una popular canción guaraní. De la cruz del sur el amanecer, su ardiente rosal ya desclava al fin, y en la tropical tierra del jazmín con su luz de paz vuelve a renacer. Lágrima de amor, fuego de esperanza, pueblo y corazón en mi canto hay, fervida canción de mi lontananza, yo soy un terrón de mi Paraguay. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! 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 ¡Viva!